Derechito el vicio, somos RDSCine y en esta ocasión vamos a hablarles, a mostrarles, a compartirles el segundo tomo de Sailor V, Sailor Venus de la edición de Ibrea Argentina, creado por Nohako Takeuchi, la creadora de la Sailor Moon. Sailor V, como ustedes sabrán, es una de las Sailor Senshi, Sailor Scout, Sailor como quieras llamarles, que combaten a la maldad del universo, del, bueno, de la galaxia, vendría a saber, que vienen a atacar a la Tierra en diferentes formas. Tenemos acá una contraportada bastante linda, tenemos acá los costados, el margen del lazo Lapa, tenemos acá una portada bastante genial y, bueno, la portada interna que es la misma imagen pero en rosa, en un poderoso rosa. Acá vemos lo que son las páginas a color, en la edición anterior tenía solamente dos o tres imágenes a color, acá tenés cuatro. Tenemos estos que están geniales, la protagonista y Artemis ahí al costado con su colita blanca. Tenemos un par de imágenes más que están muy buenas, esta es la del capítulo de esta ocasión. Acá tenemos una imagen bastante sencilla pero muy colorida y el índice, incluso el índice se ve genial. Bueno, como en cada capítulo de esta miniserie especial, siempre nos presentan a la protagonista que es Minako Aino, que va al primero de secundaria y que en este momento está muy pero muy flashera con el tema del San Valentín. Como ustedes sabrán, en Japón hay un San Valentín donde los chicos le dan chocolates a las chicas y un otro en el que las chicas le tienen que devolver los chocolates a los chicos, o al revés. Entonces ella flashea con, ¿a quién le puedo dar esos chocolates? Vamos a posicionar un poco mejor el manga para ver bien las imágenes. Como ustedes sabrán, en la historia anterior vemos cómo es que Artemis le da los poderes de Sailor V a la joven Minako. Lo cual le permite combatir a villanos, combatir a las fuerzas del mal, pero hay una encargada de la policía que está re fanatizada con ella y que sigue sus pistas con uno de sus lacayos que le cae muy pero muy mal Sailor V porque hace que la policía quede mal al no poder combatir a todos esos delincuentes en su lugar. Pero Sailor V sigue pensando, ¿qué onda? Soy la diosa del amor pero no tengo a quien amar. Y todos los chicos que les gusta se terminan transformando en monstruos, así que ¡pah! La re mala suerte. Tenemos a su mejor amiga, tenemos a sus compañeras del curso que siempre caen en todas las trampas de las villanas, y tienen que pelear contra una agencia llamada Dark Agency, que tiene a todos los villanos tratando de controlar la ciudad para quedarse con la energía juvenil, con la energía vital de los ciudadanos, de los humanos terrestres. Pero en esta ocasión, luego de todo lo que les dijimos del tomo anterior, nos encontramos con un nuevo superhéroe de una telenovela, o de una ficción mejor dicho, llamado Ace, 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 Joker, Ace. Bueno, ese es el misterioso Ace. El cual parece a Tuxedo más, pero es un poco más teatral, un poco más rubio, un poco más menemista. Entonces, ella decide combatir, decide dejar, en un momento decide dejar el trabajo, decir no, que él se encargue de los villanos, pero ella vuelve a la acción y se pone a enfrentarlos. Acá por ejemplo, vemos el arco de los animales, donde ya los villanos no son solamente agentes publicitarios, agentes de, las agencias de modelos, o agentes, o cantantes, ya dije muchas veces agentes. En este caso son animales. Así que al fanático del furro les encantará estos dos capítulos del arco animal. Después tenemos una gira mundial, arque no, es un viaje, también se tiene que enfrentar a otros de los villanos. Y tiene que saber cuál es la identidad secreta de este superhéroe, por qué hay un superhéroe, por qué tienen poderes, y cuál es la razón de que ella finalmente se transforme en una Sailor, Senji, es ella una guerrera destinada a proteger la tierra, o tiene que proteger a alguien más. Nosotros sabemos que tiene que proteger a la Sailor Moon, o sea, a la protagonista de la serie verdadera. Pero bueno, vemos su crecimiento, vemos cómo se divierte tratando de engancharse a todos los chaboncitos, cómo se cruza a Ace, cómo se cruza con la policía, que bueno, que la policía más que una fanática parece una, una, ya saben, una super fanática. Tiene pósters y todo de Sailor Moon en su, en su... Nos recolgamos, odio cuando nos colgamos, pero con esto ya terminamos la edición de Sailor Moon, y luego vamos a hacer una segunda grabación de esto, porque está bastante genial. No hay más que decirles, son solamente dos tomos que podés coleccionar, que podés juntarlas de la edición de Ibrea Argentina, así que no sé a dónde quieras ir a buscarlo o pedirlo online, pero si sos fanático de la Sailor Moon, de la Sailor Senji, te la recomendamos. Somos RDC Cine, derechito al vicio, y nos vemos en un próximo video.